No matter where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs, business intelligence, nursing, psychology and more, with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podría ser una de las cinco personas de Colorado que ganarán un millón de dólares. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. Bienvenido a este curso de desarrollo personal en el cual te voy a acompañar a lo largo de una serie de pasos para que seas capaz de liderar tu vida a través del autoliderazgo. Soy Alberto Apolo, soy emprendedor, comunicador, escritor, creador de contenidos. Llevo más de 10 años acompañando a personas inconformistas como tú en procesos de crecimiento personal y reinvención profesional. ¿Cuál va a ser la metodología del curso? Es un curso eminentemente práctico, también tiene parte teórica, pero es 100% efectivo. Cuya estructura se divide en cinco módulos. El primer módulo sería de autoconocimiento, es decir, conocerte a ti mismo. El segundo módulo sería cultivar ese amor propio, es decir, mejorar tu autoestima. El tercer módulo sería realmente cambiar tu mentalidad, cambiar tu mindset, reprogramar tu mente. El cuarto módulo vamos a ver cómo descubrir tu propósito, esa razón de ser, para finalmente en el quinto módulo desatar tu potencial. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Lo primero, conocerte, tener claridad, tener enfoque. Lo segundo sería recuperar tu confianza, tu autoestima, tu valía, confiar en ti. Lo tercero, tomar las riendas de tu vida. Lo cuarto sería aumentar tu motivación. Y lo quinto y último, vivir con plenitud. Al final, de lo que se trata, y de lo que trata este curso, es de que seas tú ese cambio que necesitas en tu vida, que seamos todos nosotros ese cambio que tanto necesita el mundo. Más información en universidadposible.com ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, como todos los jueves, a sus conversaciones de los jueves con Daniel Lara Faría. Yo no sé dónde está él, pero miren, yo estoy comiéndome una tortita, porque yo adelanté la fiesta con piñata esta, y tengo torta. Bueno, ¿por qué te sentaste? Porque el que no se sienta no come torta. Bueno. Esa es la frase, esa es la frase. Yo lo que te tenía que anunciar con esto, es que pedí el libro. Ajá. Entonces, lo que pasa es que aquí hay fiestas patrias, tú sabes, yo te conté que esto es como mucho tiempo, ¿no? Pero ya me avisaron que el lunes me llega el que era el imperio, y debe estar llegándome aquí a Panamá el miércoles o el jueves. Muy importante, muy importante, muy importante, muy importante que lo leas, muy importante que te llegue y que lo leas. Yo por lo pronto me estoy comiendo la torta. Eso está muy bien, eso es importante, comerse la torta. Recuerda que hay frases de fiesta con piñata. Número uno, esa es una, el que no se sienta no come torta. Y esa es la frase, esa es la frase, o sea, cuando tengas el libro y cuando lean el libro, se van a dar cuenta de por qué esa frase es importante. Mira, pero tú no me puedes dar un adelantico. ¿Más? Te puedo dar uno. Yo no estoy en Patreon, pero también me vas obligadamente en Patreon. ¡Ay, qué bello! ¡Ya lo tienes en tus manos! Así es, así es. Es que estoy... Mira, pero ya yo sé que tú estás haciendo un concurso, o mejor dicho, un concurso no. Tú vas a ir explicando el porqué de la foto. Sí, de la portada. De la portada, exacto, de la portada. La portada tiene de una foto. ¿Qué es lo que más intriga causa? Claro, la portada es una representación. Ah, es una representación. De una foto real. Es que yo creo que yo, yo no sé por qué yo tengo la impresión de que yo vi una foto así. Sí, ¿verdad? Te da como, como... Tengo una impresión y creo saber quién es uno de los personajes, pero tendrás que explicármelo tú. Uno, porque el otro no tengo idea quién es. El asunto es... Creo, creo yo saber, pero no lo sé. Yo lo que sé es que el próximo miércoles 16 de noviembre voy a estar en Berlín, en el Café Señorita Plof. ¿Señorita Plof? Señorita Plof se llama, Señorita Plof, se llama El Café. Ok. A las seis de la tarde, en El Café Señorita Plof de Berlín. El 2 de diciembre voy a estar en Barcelona, en la librería. Ya te voy a decir cómo se llama, se llama... Si se te olvide un nombre, eso sí es difícil. Porque es que está en catalán. Ah, por eso, por eso es que yo entendía que era difícil. Como está en catalán, se me hace complicado, me van a perdonar. Nada contra Cataluña, nada contra los catalanes, todo lo contrario. Mira, se llama Libre Solidari, se llama la librería, Libre Solidari. Está muy bien. Eso va a ser el viernes 2 de diciembre a las 7 de la noche. Esa librería queda en Carrer de Provenza 146. En Berlín ya les dije que voy a estar el próximo miércoles 16. ¿El miércoles 16 vas a estar en Berlín y regresas a tu ciudad? ¿A cuándo? No, voy y vengo. No digo, porque el jueves tenemos programa. Yo estoy muy cerca de Berlín. No, no, voy y vengo, voy y vengo. ¿Cuánto es de donde tú estás a Berlín? Como una hora. ¿En tren? Sí. Qué bueno. Una hora y diez minutos. El 17... De diciembre estoy en Londres. ¿Por fin vas a ir a Londres? A Londres. Voy a estar en Victoria Library en el Palacio de Buckingham. Ay, pero mi amor, pero te volviste de la monarquía y todo. Allá voy a estar siendo presentado por el buen amigo y mejor periodista Alec Boyd. El 9 de diciembre, o sea, es el 2 de diciembre en Barcelona. El 9 de diciembre en París. No. ¿Y en dónde vas a estar ahí? El 11 de diciembre, el 17 de diciembre en Londres. En París voy a estar en la sede del ayuntamiento del Distrito 20 de París. Todavía está por confirmarse la hora, pero ese va a ser el lugar y el presentador, el que me va a hacer el honor de presentar el libro va a ser mi amigo Rosmi Mantilla. Ay, tan bello. Qué bueno. Yo no sabía que Rosmi estaba viviendo en París. Sí, Rosmi es parisino, absoluto. Chicos, pero qué sabroso. Digo yo, no porque la esté pasando estupendamente, sino que París es París. No, él nació con la Torre Eiffel en el corazón. Sí, ¿no? Sin duda. En el que eso es espectacular. Mira, no me vas a adelantar nada de la portada. Un poquito. No. A nosotros. No, pero es que no hay nada que adelantar, porque ¿qué tiene la portada? Pero si tú mismo has anunciado que vas a hablar de la portada, ¿por qué no me puedes hablarme un poquito? Para que vaya. La portada, lo que hay que decir de la portada es que hay en la portada, hay un zorro y hay un burro. O sea, yo creo que ya al saber eso. Claro. Yo creo que sé quién es el zorro, ¿viste? Y el burro también. También sé quién es el burro. Tengo que pensarlo. Es que tú me pones a pensar mucho y yo me agobio. Tú sabes que tú eres muy rápido y yo soy lenta. Sí, sí. Entonces no puedo, no puedo. Pero fíjate tú una cosa interesante. Y yo creo que aterrizando... No, yo tengo que hablar contigo muchas cosas hoy. No, no, no. Es que tenemos muchísimas cosas que hay que hablar, porque ha pasado de todo. De todo. Ha pasado de todo. Y hoy ni siquiera te pregunté qué vamos a hablar. Nada. Porque estaba comiendo mi torta. Es que fíjate que estábamos hablando de la... De la torta. Estábamos hablando de París. Ajá. Y estábamos hablando de la torta. Y entonces, bueno, los que van a comer torta en París son los representantes del régimen chavista y de la oposición falsaria y protibularia. Según ha informado el reportero venezolano radicado en España, David Placer, que el intercambio de palabras, de arrumacos, de palmadas, que se hicieron el señor Macron y el señor Maduro en la reciente reunión en Egipto, porque parece que la gente en el Cairo... El Cairo tiene un aire de... Antes a la gente, aquí en Europa, le gustaba mucho irse de luna de miel al Cairo. Ese era uno de los destinos principales. El Cairo y Atenas. Esos eran los destinos favoritos para la luna de miel de los europeos. Y entonces, hay una luna de miel entre el que decía ser el mundo libre, lo que decía ser Occidente, y el sátrapa dictador, narcodictador, violador de los derechos humanos, criminal de la deshumanidad, de origen cucuteño, Nicolás Maduro. ¿Y qué ocurre? Ocurre que el ciudadano Macron, bueno, quiere competir o para ganarse el Nobel o para que al menos las empresas cuyos intereses económicos lo han patrocinado toda su carrera política, no se queden por fuera del reparto de prebendas que de alguna manera podría quedarle nada más a los Estados Unidos. Entonces, los demás países están diciendo, no, no, bueno, no, no, las empresas mías también necesitan nada, yo también tengo petroleras, yo también tengo deudas, yo también tengo cosas que pagar, yo también tengo cosas que venderte. Entonces, vamos a hablar, vamos a conversar. Entonces, lo que informó... Es que a mí nunca me ha gustado, aquí entre tú y yo, a mí nunca me ha gustado Macron. Siempre me ha parecido, bueno, es que yo te vuelvo y te repito, es que en el mundo no hay líderes. No hay líderes, eso no puede ser un líder. Y Macron no es un líder. Yo no hablo, mira, yo no hablo ni mal ni bien de él, porque sencillamente no tengo, para mí es un personaje acomodaticio. Para mí Macron siempre ha sido un hombre acomodaticio, es más una vida personal incluso rara. ¿Tú te acuerdas, tú te acuerdas de aquellas muñequitas de papel que vendían y que las niñas recortaban? Que uno las recortaba y les ponían el trajecito, se los cambiaba, como una pestaña. Es correcto. Esa es la forma en que hoy se fabrican liderazgos políticos. Claro. Son unos liderazgos preta porte. Inclusive, les fabrican la vida personal, les fabrican la imagen, la vestimenta, hasta la forma de caminar y el corte de cabeza. Y eso empieza a verse, digamos, que la producción en masa de esos productos arranca o empieza a ser visible, no arranca, pero empieza a ser palmariamente visible. Y por ahí se mete todo el mundo. Cuando en el año 2008 Barack Obama llega a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, allí empezó como modelo, una forma de vestir, un corte particular del traje, un uso particular de los colores, un tipo particular, una cosa, parecerá banal, pero una cosa particular del alto del cuello de la camisa. Y la combinación de la camisa con la corbata, el color del traje, todas esas cosas, la forma de caminar. Cómo se quitan la chaqueta y cómo se remangan las mangas, todas esas ridiculeces que yo las veo. Todo eso, entonces se lo agarraron los expertos en marketing político, porque hay una gran realidad. En Oriente y en Occidente las ideologías murieron y los partidos ya no tienen banderas que defender. Y como no tienen banderas que defender, hacen una de dos cosas. Por un lado, se roban la bandera de otro. Y por otro lado, sustituyen las ideas por el marketing. De tal manera que ya no es importante en qué tipo de sociedad cree un político, sino que lo importante es cómo habla, cómo se viste, cómo camina y qué familia tiene. Ahora, fíjate, por ejemplo, esta cosa tan extraña, ¿no? Porque estas elecciones de los Estados Unidos, podríamos analizarlas de mil puntos de vista, ¿no? Este, y por supuesto no me voy a repetir lo que ya todo el mundo ha dicho, incluso yo, que la tal marea roja no se dio. Pero a mí está este hombre de Santi, chico, me parece tan auténtico. Me parece que él va tan en contra de todo lo que le recomiendan o lo que recomiendan que hay que decir y hacer. Y fíjate, chico, fue favorecido con el voto de la gente. Y fue favorecido además de una manera abrumadora. No sé, tú sabes que yo no me enamoro de nadie a primera vista. Yo eso no, yo no creo en el amor a primera vista y muchísimo menos de los políticos. Pero es un personaje a observar. Sí, yo creo lo mismo y esperaría de él que asuma la nueva tendencia. Porque ya hubo una tendencia que murió. Estamos viendo la muerte de una tendencia en cuanto a liderazgos conservadores. Te decía lo de Macron, precisamente, porque Macron es uno, Macron, Justin Trudeau, Pedro Sánchez. O sea, tú los ves y todos están fotocopiados. Todos están fotocopiados. Todos idénticos. Lo que dice David Placer y que lo dijo en su Instagram es que va a haber en breve una reunión en París donde van a estar representantes del chavismo, representantes de la oposición falsaria y que el auspiciador o la persona, el alto dignatario que va a fungir de agenciador, de, no sé. Del encuentro. De, 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 ¿cómo podríamos llamarlo? Déjalo, déjalo en encuentro. De Celestino. Ah, bueno. Del encuentro. Sería el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Imagínate tú. Es decir, eso es, están jugando dominó con dos enemigos y un traidor, ¿no? Pero. Bueno, mira, es que yo no, yo creo que no están jugando dominó dos enemigos y un traidor. Yo creo que todos son lo mismo. En todo caso, el asunto de dónde está, que sí hay unos atisbos de, de liderazgo que han decidido que siendo conservadores y teniendo una agenda conservadora dentro del contexto nacional que tienen, han decidido que lo importante es ganar las elecciones, gobernar con amplitud y mantenerse en el poder para evitar que la izquierda aproveche las falencias y los requisitos del, del discurso para apuntalarse y regresar. Es decir, los conservadores, hay unos nuevos conservadores en el mundo que han decidido que ellos no necesitan andar gritando a los cuatro vientos lo que son y lo que piensan porque todo el mundo lo saben, pero también están convencidos de que la izquierda ha sido tan nefasta, tan destructiva, que es necesario tragarse los sapos de algunas cosas porque el hecho de que la gente esté sumamente molesta con los gobiernos de izquierda y por tal razón, por voto rechazo, termine votando por conservadores. Eso no significa que esa gente quiera renunciar a determinados asuntos con los cuales los conservadores no están de acuerdo. Entonces aquí están haciendo un nuevo centro y yo veo en este momento, veo en este momento a dos ejemplos que serán pequeños, que están por ahí todavía, pero hay que prestarles atención. Uno, Giorgia Meloni, en Italia. Todo el mundo sabe qué piensa Giorgia Meloni, todo el mundo sabe cuál es el modelo de familia en el que ella cree, el modelo de sociedad en el que ella cree, el modelo de, bueno, la religión que tiene, lo que piensa en los derechos de las mujeres, lo que piensa en los derechos de los inmigrantes, lo que piensa en los derechos LGBT. Perfecto. Pero la señora tiene un triunfo electoral en una coalición donde hay gente que es estridente, como por ejemplo Silvio Berlusconi, y donde hay gente que tiene unos intereses un poquito disgregadores con respecto a la Unión Europea, caso de este señor Salvini, creo que. Y ahí termina ocurriendo que ella, hasta el momento, ella ha tomado una decisión. Yo tengo que gobernar. A mí no me van a tumbar. Y número tres, a mí no me van a llevar una deriva que le permita a la izquierda, en las próximas elecciones, hacerse con los descontextos y ganarme. En tal sentido de la tipa, o sea, hay que revisarlo. La gente no quiere, después de la experiencia del Brexit, la gente se puede quejar de la Unión Europea, pero la gente está perfectamente clara que Europa es Europa y salirse de Europa es perder. Así es. Sobre todo para países como Italia, que vivieron una situación monetaria en su momento, con una moneda, que bueno, con la lira, que era una cosa que, bueno, que frente a los demás era una cosa terrible. El otro, que está haciendo algo parecido, aunque está reciente, pero yo que reviso la política de Israel, me doy cuenta, es Netanyahu. Netanyahu acaba de volver a ganar con un margen que le permite gobernar sin sobresaltos luego de que esa gente ha tenido cinco elecciones en menos de cuatro años. Estamos hablando de que necesitaba 62 escaños y tiene 65, pero con un asterisco. No los tiene todo él en su partido. Es que es una coalición. Y en esa coalición hay un buen porcentaje de escaños que está en manos de los nacionalistas ultraortodoxos. ¿Qué es lo que corresponde allí? Que el liderazgo de Netanyahu tiene que entender que él tiene una posición, pero que hay unos que tienen una posición un poco más extrema. Y hay otros que votaron por él, no porque hubiese él, porque fuese él el moderado y porque los otros fuesen los extremistas. No por descontento. No, porque están hartos de lo que hizo la izquierda durante los periodos previos. Entonces decidieron, bueno, vamos a ver si este se pone la pila, que este por lo menos ya lo conoce. Algo de esto, nos habías hablado la semana pasada, incluso hubo muchos comentarios en el programa sobre esto. Y yo de verdad estoy de acuerdo contigo. Y precisamente por eso, por eso que tú me habías comentado, nos habías comentado a todos. Oye, este señor de Santi, es que lo estoy como observando. Tú sabes, como también en una línea clara. O sea, a él le importa muy poco lo que digan las encuestas. Él hace lo que él promete que va a hacer y cree que es lo lógico que hay que hacer. Entonces no le importa lo que digan unos y otros chicos y le salió bien. Además de eso que tiene un extraordinario aliado. Tiene un extraordinario aliado por carambola. Tiene varios, tiene varios. Pero el principal aliado que tiene para colocarse como una figura destacada es Donald Trump. ¿Pero tú sabes que ahí hay como un pleito? Porque Donald Trump, precisamente por eso, porque ¿qué es lo que ocurre? El votante republicano quiere volver a ganar la presidencia. Los republicanos tienen fama de saber ganar elecciones y de que les encanta estar en el gobierno. Claro. En tal sentido, en tal sentido, si Donald Trump pudiese ser candidato de los republicanos, y eso significa que el partido republicano pierda, Donald Trump no será candidato de los republicanos. Entonces ahora el gran problema era, y si no es Donald Trump, ¿quién es? Bueno, ya están vendiendo a Ron DeSantis como una figura que podría, sin las estridencias de Donald Trump, pero con un pensamiento similar, lo que pasa es que él no pega grito frente a la cámara, él no anda payaseando, y lamentablemente ese estilo murió. El estilo Trump, el estilo Bolsonaro, estos intentos pasados por agua, que se destiñen a la segunda lavadora, estas camisas baratas que tú las metes en la lavadora y ya se destiñen, tipo Macri, tipo Macri o tipo Duque, eso ya pasó en moda, tipo Piñera, lamentablemente eso murió, ese modelo murió, porque lo que en efecto se busca es una persona que entienda que la cosa es contra la izquierda porque la izquierda nos quiere destruir nuestras sociedades, pero que las sociedades ya tienen una dinámica contra la cual no puedes ir. Por ejemplo, ¿tendría sentido que el día de hoy salga un político y diga que cuando llegue a la presidencia va a abolir el derecho al voto de la mujer? No. ¿No tendría? O sea, para empezar, eso es una cosa terrible, nadie lo pensaría. Ya va, porque tú no puedes retroceder en las conquistas, pero yo todos los días me pregunto, por la democracia se le da el voto a todo el mundo, pero a lo mejor mi voto que es verdaderamente libre, o mejor dicho, mi voto que es verdaderamente libre, no es tratado a nadie, vale igual que aquel voto de quien sobrevive gracias a una caja de clap. Y a quien lo llevan a votar bajo la presión de que si no vota por tal, no le llega más la caja de clap. Y tú sabes que eso pasa. Pero tú no me estás hablando entonces de una democracia. No, yo te estoy diciendo... Si tú me hablas de Venezuela... Yo lo que te estoy diciendo es que las herramientas de la democracia, como el voto, porque el voto no es sino una herramienta de muchas, lo han utilizado para implosionar la democracia y destruirla desde adentro. Pero eso no se resuelve suprimiendo la democracia. Claro que no, claro que no. Ese es mi punto. O sea, mi punto es ese. No, no, no. Yo lo que te estoy diciendo... Fíjate, voy a volver al principio. Por favor, adelante. O lo que te he dicho hace mucho tiempo. Enrique Aristilleta Granco constantemente dice, hay que repensar la democracia. Porque no puede ser que estemos permitiendo que con las herramientas de la democracia se implosione y se acabe con la democracia. Yo sencillamente de ahí me he puesto a pensar. Yo no tengo nada en la cabeza que yo te diga esto es cierto. Si tú me dijiste, a la mujer hay que quitarle el voto, no. Eso fue una conquista de años. Ahora, a mí me mortifica enormemente que el voto está siendo utilizado por los politiqueros para manipular a los que menos tienen y ofrecerles prebendas si votas por mí. Es decir, no es lo que yo voy a hacer por la nación y por la colectividad. Es lo que yo voy a hacer por ti. Yo te voy a seguir dando tu caja de clap. Pero eso no es lo que... Claro, es un tema educativo también, por supuesto. Y yo creo que sobre todo educativo. Si nosotros entendiéramos que estas misiones y estas políticas sociales en las cuales yo creo hasta cierto punto, pero no como unos planes eternos. Es decir, yo voy a vivir toda la vida de la caja clap. No, yo no puedo vivir toda la vida de la caja clap. Yo tengo que vivir de mi trabajo, de lo que yo produzca. Pero es que en Venezuela hay ahora como una cultura de que, bueno, no, yo no trabajo más nunca porque agarro la caja clap. Pero déjame decirte que esto también lo he visto en otros países como en los Estados Unidos. Y te lo he contado. Te lo he contado que en Cincinnati... Aquí. Ah, en Alemania. Eso no puede seguir sucediendo. Y en Europa, en toda Europa. Pero es que el asunto está, Nito, en que el que nosotros consideremos, y eso es mi llamado. O sea, esa es mi preocupación. Hay muchísima gente que de vez en cuando viene y me dice, mira, ¿cuál es tu opinión de mi ley? Y yo siempre doy la misma opinión. Cuando mi ley empiece a ser un político y deje de ser un youtuber, yo daré mi opinión sobre él. ¿Por qué? Porque el pegar gritos frente a una cámara da vistas, viraliza, monetiza, y probablemente te haga famoso si la pegas. Pero el asunto es que tú no puedes pretender que las ideologías son una pastilla mágica que soluciona todos los problemas. Porque si algo nos ha demostrado, si algo nos han demostrado todos los años de historia de la política, es que es completa y absolutamente falso. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitamos ser un país de propietarios y de empresarios. Y entonces aquí hay que el Estado, a la menor cantidad de impuestos posible, el Estado más pequeño posible. Yo no estoy de acuerdo con que haya un Estado empresario. Yo no estoy de acuerdo con que haya un Estado dueño de empresas. No estoy de acuerdo con que el Estado esté en un Estado intrépito en la vida de los ciudadanos. No estoy de acuerdo con el control de la economía de una forma planificada por parte del Estado. No estoy de acuerdo con eso. Pero el gran problema es el siguiente. ¿Qué va a hacer usted con los millones de ciudadanos que en su país están por debajo del índice de pobreza? Porque han tenido... Y cuando hablo de pobreza, no hablo solamente de pobreza económica. Hablo además de pobreza intelectual, de pobreza educativa y de escasez de recursos para desarrollar su vida plenamente. Tú eso no lo resuelves a un ciudadano que está comiendo de la basura. Tú ese problema no lo resuelves diciéndole, no, vaya y monte una empresa que esto es un país de empresarios. Porque en realidad ahí hay un problema que atender. Entonces, ¿cómo se atiende ese problema si tú decís... Pero es que yo estoy de acuerdo contigo. Aquí se acabaron los subsidios y el asistencialismo. Ajá. Es que yo estoy de acuerdo. ¿Y cómo haces con ellos? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que tú vas a ganar unas elecciones montado en el descontexto contra el gobierno anterior. Te tiras una eliminación de todo eso. Se te presenta un gran descontento. Y si acaso te permiten terminar de gobernar, que fue lo que no le pasó a De la Rúa en Argentina, van a venir los tipos peor, ensobervecidos, con sed de venganza y de ahí no lo saca nadie. Mira por dónde van en Argentina. Entonces, ese tipo de cosas son bien delicadas. Tú me acabas de recordar a Carlos Andrés Pérez. ¿Vas a seguir? No, es que Carlos Andrés Pérez quiso hacer en su segundo gobierno... Exactamente lo mismo. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Lo tumbaron. Ahí está. Entonces, es muy delicado. Porque además de eso tienen otro grave problema. Que tienen todos los políticos. Por eso que son políticos. Tienen un ego hipertrofiado que creen que con el ego de ellos basta y con el carisma basta para tú abrir todas las puertas. Eso no es verdad. Tú tienes que explicarle a la gente. Fíjate. Hay una cosa que aquí... No hay... La generación de mi papá detesta a Teodoro Pekoff. Y no por guerrillero. Sino por la modificación de la ley de prestaciones sociales. Yo debo ser contemporánea con tu papá. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esos... Mis tíos, mis papás... Teodoro nos revuelve las prestaciones. Pero yo no lo digo por eso. Yo lo digo porque... Ojo. ¿Tú sabes por qué? No, no. Yo tengo que echarle por guerrillero. Pero el asunto está en particular. Que esa política del cambio del régimen de prestaciones sociales fue sumamente impopular en esa generación que le quedaban cinco o menos de diez años para jubilarse. Porque esa gente dijo pero bueno y mis prestaciones y por qué y por qué a mí ahorita. Y eso no ha sido lo suficientemente estudiado porque toda esa gente terminó votando por Chávez. Esa fue la gente que fue... Que dijo no, pero que este gobierno me robó. Y lamentablemente el que no haya habido una explicación suficiente de esa política que quizás fue buena no soy experto en el tema pero quizás lo bueno que puede haber tenido una política ah no, porque tú eres liberado no, porque hay que liberar la economía no, porque hay que eliminar el tamaño del Estado y cuando se lo vas a explicar a la gente o sea, cuando vas a convencer tú a la gente de que esa fue la mejor política y cuando vas a convencer tú a la clase política para que la clase política no vaya no salga a decir lo que ellos están haciendo es malo yo lo voy a revertir. Bueno, lo primero que yo te diría lo primero que yo te diría es que tenemos un problema grandísimo para entender todo y es que los venezolanos nos estamos convirtiendo en ignorantes es decir tú ves la calidad de la educación venezolana y es una cosa realmente triste primero que no hay ni maestro se han ido no hay no hay no hay cómo educar al pueblo venezolano entonces cuando tú porque yo creo que si hay una verdad que ha dicho el chavismo y la dijeron varios fue precisamente que para qué iban a educar a los venezolanos si cuando los educabas y les dabas un título los dejaban de ser pobres y salían para la clase media y votaban por la oposición entonces tan sencillo como eso entonces si tú no tienes una formación tú no puedes entender muchas otras cosas claro cuando te han pegado en el estómago por cierto es que no lo he leído pero yo te voy a decir una cosa me acaba de llegar antes de entrar a este programa espérate un momentico porque es que esto es increíble yo no sé qué opinarás tú imagínate tú que me llegó esto un estudio de la UCAP dice que por primera vez en siete años se reduce la pobreza en Venezuela es decir la pobreza multidimensional se ubicó en 50% la pobreza extrema en 53,3 es decir unos 15 puntos por debajo de 2021 sin embargo la desigualdad continúa esto es de un señor España pero la UCAP va a decir esta la bativa no, eso no es la UCAP eso es Luis Pedro España que ha sido un tradicional normalizador estos sociólogos que en realidad esa es esa gente pero no le puedes caer a coba y desde una casa de estudio chico a la gente de esta manera tú le crees tú le crees no, yo no le voy a creer y cómo le van a creer tú crees que los venezolanos tú crees que los venezolanos que si bajó la progresa es porque siete y pico de los cuales cinco son pobres se fueron del país y tú crees que los venezolanos que están dentro de Venezuela están creyendo en ese tipo de estudios me imagino que no que es lo que ocurre que estamos hablando de unos tipos pero es que la UCAP se convirtió en una rama del PSU te pregunto no sé yo lo que sé es que aquí hay una buena cantidad de académicos y a las academias en pleno que en el momento que se haga el juicio histórico de la destrucción de Venezuela también van a ser sentadas en el banquillo en especial las universidades públicas pero también muchas universidades privadas porque aquí los que han creado estos centros de estudio para repetir sandeses como esas son simple y sencillamente juguetes de la normalización por ejemplo yo acabo de ver yo no sé si eso es verdad o no pero entiendo que salió por ahí una lista de los nuevos de los integrantes de la comisión de primarias es decir tienen una comisión de primarias en la que han nombrado y yo vi los nombres y yo dije bueno pero espérense un momento aquí que yo o sea yo veo a veces esas cosas y yo me quedo pensando un rato siguiendo un consejo que me dio una vez este nuestro amigo común Jaime Nestares que él decía que yo veía una cosa y salía inmediatamente a comentarlo y no me medía entonces me decía guárdalo respira hondo sal a caminar toma agua y ensalo mejor y al día siguiente ves que piensas bueno eso lo recibo yo ayer mi papá cuando yo escribía que a veces él decía que yo escribía con el estómago con las entrañas me decía repósalo hija repósalo déjalo ahí hasta mañana y mañana lo vuelves a leer bueno yo lo leí ayer y decidí no comentarlo y decidí no comentarlo porque había una persona a la cual yo le tengo estima porque yo estimo a la mayoría de mis profesores de hecho y esto sí esto sí es un adelanto en la dedicatoria en los agradecimientos de mi primer libro hay un agradecimiento a mis profesores y cuando yo veo en la lista a mi profesor por cierto de historia contemporánea de Colombia Rafael Arraiz Luca como uno de los personajes que va a estar en una comisión de primarias para una primarias de la oposición falsaria y prostibularia lo primero que yo pensé fue número uno que hace mi profesor Rafael Arraiz Luca un hombre que es un poeta un hombre que es un escritor que es un historiador que es un conocedor de la historia de Colombia y sobre todo de la historia colombo-venezolana de la historia comparada entre Venezuela y Colombia que hace allí entonces yo me puse a pensar bueno debe ser que como Nicolás colombiano lo pusieron a él ahí como parte del estudio de la cosa yo me puse a especular luego veo que está entre las personas asignadas Mildred Camero y yo veo a Mildred Camero y entonces bueno yo conozco a Mildred Camero por haber sido jueza en materia de drogas y presidenta de una cosa que se llamó la CONACUI que tenía que tenía rango de ministerio ella fue ministra de Chávez entonces yo quisiera que una persona me explicara a mí cómo puede hablarse de la construcción de un narcoestado en Venezuela y tener guardarle y no revisar mejor dicho para no decir ninguna sandez y no revisar el papel que pudieron haber tenido todos los responsables en materia de drogas en el gobierno de Chávez incluyendo Mildred Camero pero además de eso me pregunto ¿por qué pusieron una experta en drogas en la comisión de primaria? la verdad es que yo no lo entiendo no hay que entenderlo hay que entenderlo es que el narcotráfico es un factor fundamental dentro de la politiquería venezolana para eso fue que la pusieron allí por cierto una señora que estuvo en la cuarta en la quinta aspira hasta en la sexta y en la séptima si la vida le da y luego veo ahí a otros a otros nombres que me despertaron lo mismo vi a este señor Guillermo Tela Veledo que lo que se hereda no se hurta y prefiero no decir más el hijo de Ramón Guillermo exacto que lo que se hereda no se hurta y prefiero no decir más y y vi otros nombres que yo estoy seguro que la gran mayoría de los venezolanos que lo vieron dijeron ¿y estos quiénes son? ¿quién es esta gente? bueno es que yo te voy a decir una cosa ya es que ay a mí ese tema de las primarias me aburre tanto bueno como a todo el país pero entonces la gran pregunta es tú estás viendo todos los temas de los que nosotros hemos hablado en 30 minutos pero no solamente eso es que falta uno es que en medio pero tú estás viendo no pero discúlpame tú estás viendo todos los temas de los que nosotros hemos hablado en 30 minutos y cuando llegamos y caemos en las primarias que es una cosa banal pueril fuera de lugar ridícula una cosa baladilla una cosa que no le interesa a ningún venezolano lo que hacemos es arrecharnos ¿por qué? porque hay unos temas reales hay unos temas gigantescos alrededor del mundo hay unos temas que están tocando directamente a los venezolanos es que no quiero que terminemos porque el tema este de Alex Saab que yo sé que tú yo vi el titular de tu programa no lo terminé de ver porque lo vi muy tarde pero sé que tocaste el punto yo también lo toqué en otro espacio pero yo digo mira hay que ver las veces que este señor Maduro y Jorge Rodríguez dijeron que se tenía que sentar en la mesa de negociación el diplomático venezolano Alex Saab que ni es diplomático ni es venezolano que se tenía que sentar y si no ellos se paraban y creo que se pararon también en alguna oportunidad bueno siempre se paran se pararon de la mesa pública sí se pararon de la mesa pública y resulta que ahora esta vergüenza porque esto es una vergüenza por lo menos para los señores defensores yo no sé si este señor Garzón sigue estando en el equipo que defiende Garzón Garzón era quien estaba litigando en Europa Garzón es del grupo de Puebla sin duda pero en todo caso los abogados que tiene el señor en los Estados Unidos por creerle al régimen chavista están metidos en un grave problema porque han presentado documentos falsos y forjados a un tribunal para alegar para detener el juicio porque esto es importante el juicio no ha comenzado el juicio no ha comenzado no porque se tenía que dilucidar si era o no era diplomático y para dilucidarlo iba para afuera y para dilucidarlo los tipos llevaron documentación falsa documentación forjada que es pero mi pregunta es demostrable demostrable que es forjada pero mi pregunta no mi reflexión contigo mientras esto pasa dime qué político venezolano de la oposición o del régimen ha dicho esta boca es mía con relación a eso ningún político imagínate tú que cuando yo vi eso dije ay Dios mío pero por qué no estarían las partidas de nacimiento en la biblioteca del congreso de los Estados Unidos para que vieran que Maduro es colombiano si son capaces de esto por supuesto que fueron capaces de quitar la partida de nacimiento de hacer una falsa todo eso tal cual o sea esto nos queda esto no es sino la comprobación de lo que son capaces para mantenerse en el poder así es y para hacer lo que les da la gana y para hacer ahora ahora el asunto es que el régimen que forjó esos documentos ese mismo régimen que tiene a varios de los suyos presos alrededor del mundo por casos que van desde narcotráfico hasta legitimación de capitales y ya varias acusaciones por crímenes de lesa humanidad de lesa humanidad el cabeza de ese régimen fue recibido con abrazos besos y arrumacos en el Cairo por personajes de la catadura de Emmanuel Macron presidente de Francia entonces mira yo te dije que a mí ese Macron me parece que es un tipo pero bueno pero no es de Macron el tema no es Macron el tema es la falta de liderazgo en el mundo y tenemos tú dirás o tú no dirá la gente ay pero que poquitos dos bueno mira a lo mejor son tres y de repente hay cuatro y cinco y no lo sabíamos pero de que esto tiene que cambiar porque hay un hartazgo general en el mundo lo hay ahora una de las cosas que a mi juicio se vieron en las elecciones de los Estados Unidos es que efectivamente los republicanos los demócratas lo hacen muy mal pero los republicanos como que no lo hacen tan bien es decir por ahora por ahora pero lo que te quiero decir los partidos tienen que repensarse también tienen que hacerse una revisión pero sincera en el caso por ejemplo de yo no voy a hablar más de la política norteamericana porque la conozco poco es la verdad pero estamos cansados de los pleitos y de los caudillos en el mundo estamos cansados de los que quieren ser presidentes toda la vida yo particularmente no soporto más eso que voy a repetir yo y voy a volver a repetir y si no soy yo va a ser uno de los míos eso ha fracasado también y ya lo hemos visto no sé si quieres agregar algo Dani yo compré mi libro fiesta con piñata a nivel mundial en Amazon y en mis presentaciones va a estar el libro también a la venta el primero de diciembre llega a Venezuela ah el primero que bueno eso ya va a estar el primero de diciembre disponible para la venta en Venezuela pero no sabes dónde no sabes en qué lugar sí sé pero me lo voy a guardar te lo digo que me tienes un poquito aburrida con esto para que sepas mira este bueno creo que hablamos de todo que increíble no esto último a mí me parece tan insólito tú sabes lo que es que se sienten en una mesa de negociación supuestamente sin tocar el tema de Alexa señores si ustedes lo falsifican todo ustedes ustedes todos son falsos cómo te vas a sentar con unas cosas así tan falsas eso tiene una explicación eso tiene una explicación ¿cuál? está aquí cuando leas este libro vas a saber por qué yo te voy a decir una cosa el día que yo quiera vender algo yo te voy a llamar por favor lo haces estupendamente amigos hasta el próximo jueves con conversaciones de los jueves con Daniel Lara ya saben fiesta con piñata no dejen de comprarlo nos vemos no dejen de comprarlo